Música De Acariada el monte bajó Ya vienen los carreteros, carreteros calandrianos De Acariada el monte bajó Traen flores en los labios, los motos para las gotas Y en cada pared está un ramo Y en cada pared está un ramo Traen la calla en la mano Ya vienen los carreteros, carreteros calandrianos Música